... ¿Ya? Manos libres Entonces si yo vengo Puede que angusteara el paciente Porque esta ventilando sobre el dedito Entonces, coloco angú Los tres deditos levanto el mentón Hago el sello Ya voy Aca, levanto y aca Entonces, ¿Qué es lo que hago? Ventilo Con estos dos levanto el mentón Y con esto cargo hacia abajo La mascarilla Y creo el estereo hermético ¿Si? Ventilo Ventilo ¿Ya? 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 ¿Estamos claro? Bien Bien, seguidos El próximo El próximo El próximo Marte La primera evaluación ¿Ya? De Caldebra La primera evaluación De Caldebra ¿Ya? ¿La clase la subió? ¿Profe? ¿La clase la subió? Sí, la subió al... ¿Correo? Al correo a la... Camila ¿Camila? ¿Quién? A Camila ¿Quién? Sí, la subió ¿ Tommy? Toma la una ¿Quién lo que entra? ¿Quién lo que te distra? ¿Quién lo que te distra? ¿Quien lo que está? ¿Cinemática? La Rush Y acá ¿Ya? Al próximo marzo, evaluación. ¿Y cualquiera? Anótame, Julio.